Fuiste segunda de alguien, fuiste amante de alguien, de alguien importante. ¿Y saliste con famosos, Rito, que no sepamos? Ay, contó todo. Una vez salí con un famoso, pero yo no era famosa en ese momento. ¿Y quién era? La gente te ama, eres flota, eres flota. No, no puedo, tengo que volver a trabajar, chicos, no puedo. Está vivo, me quemo. Está vivo, vive. Está vivo ahora. Es un actor, sale con una actriz. ¿Está casado? ¿Tiene hijos? Pero en ese momento no salía con esa actriz. No pasa nada. Fue a casa. Pero su mujer era conocida. Pablo Charri. No. ¿Cómo se conoce con Pablo Charri? Pero yo no era conocida. Contanos todo. Él estaba sola en ese momento. Chicos, yo estaba muy buena que era chiquita. Chicos, paren. Charri nunca estuvo solo en Oreiro. ¿Cómo besa? ¿Después de Oreiro fue? No, él estaba. Fue en un impas que tuvieron. ¿Con Natalia? ¿Cómo besa? Y la tiene re linda. Bueno, chicos. Por favor. No sé si quiero cargar con esa información. Ah, bueno, me he volvido. Esto va a bendita. Esto va a bendita. Chicos, dejen las... Pará. ¿Cómo se conocieron? No está diciendo nada. Yo no era conocida. No importa. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo se dio? Ni aspirando. ¿Cómo se conocieron? Yo estaba en La Diosa y un amigo... La Diosa. Él tenía pelotar con esa época. Ya prescribió. Yo no era conocida, ¿eh? No, no, para nada. Ni ahí, ni ahí. Creo que capaz que a los dos años, ponerte, que habría sido conocida. Y había un amigo mío, que era un amigo de él, y me dice, bueno, Pablo se va a ir. Yo te voy a ir a esa dirección. Ella había trabajado en Inconquistable Corazón. Ya era famoso. Ella era como un solo, y estaba ahí nomás, que se había peleado con Loreiro. Loreiro. Ahí vi que venía. Que habían tirado el pollo con los dólares. La verdura. Bueno, estaba eso, que se habían peleado, que iban a... Era un impasse. Entonces, él claramente estaba a bailar y me dice, no, vos te voy a llevar a un departamento. Sí, vamos. Bueno, se fiestamos con una amiga también. ¡No! Divina la pasamos. Cada vez se pone mejor. Nos intercambiamos. Así que divina. Besa, chicos. Los besos de Charry. Nah. Eran de novela. De novela. De novela. Lo que tiene de abajo también es de novela. Por favor. Por favor. Por favor. Perdón. Perdón.